Hola chicos, soy Blacky y vamos a hacer otro... Weeeh, review no. Vamos a hacer una reacción de K-pop que hacía muchísimo que no lo hacía. Esta reacción va a ser sobre NCT 127 y la verdad es que soy un cafre porque lo tenía apuntado como que el comeback era hoy pero no sé por qué, fue ayer. Así que no lo he grabado pero es porque soy un cafre de mierda. Vamos a empezar a ver el reacción vamos a reaccionar aquí a Two Buddies de NCT 127 ¡Muy marronera, no! ¡Cómo mola! Dios, los outfits son chulísimos súper coloridos, me encantan. La verdad es que nunca he sido muy fan de NCT 127 porque siempre es muy hip-hop pero es que últimamente la música de hip-hop me gusta un montón. ¡Oh Dios, qué guapos salen! ¡Hasta la gente! Me gusta mucho La canción es súper barronera Está muy chulo Tenía que haber utilizado esta canción Como el opening de King Porsche Aunque hubiese sido bueno El chiste es maravilloso Quizá le sobra el bastoncito No termine de botarme en ese outfit del bastoncito ¿En serio lo han puesto con las piernas fuera Mientras el coche se movía? ¿En qué cabeza hago? Madre mía Qué flip Cómo se le va la cabeza a los coreanos Pero mucho, ¿eh? Tiene mucha gracia Lo siento mucho El caso es que subiré el vídeo en pequeñito Pero vamos, el sonido no lo voy a subir Porque si no me van a tumbar el canal de una De hecho estoy por ponerle algo encima Como rayitas o algo así Porque si no Es que me van a tumbar el canal de una Es que los coreanos son muy El baile está muy chulo O sea, además de esos bailes que parecen sencillos Pero te pones a hacerlo Y es muy jodido Pero es por el tipo de movimiento No sé, ojalá ir a ver este dance en algún concurso Porque me ha molado mucho Además me gustaría ver cómo se curran los outfits Sería estilísimo Es que me parece que tiene unos outfits súper jodidos Ok, ok Satisfecho Muy satisfecho Creo que es de las primeras canciones de NCT Que me gustan nada más escucharlas Porque no he sido nunca Persona que le guste NCT He sido de los raros a esos A los que no le gustaba NCT Recientemente me empezaron a gustar Pero yo creo que fue de tanto escucharlo Tanto escucharlo Pues al final se te queda, ¿no? Y esta es la primera canción Que nada más escucharla me gusta Es muy marronera Pero es que últimamente a mí me gusta mucho La música marronera Así que bueno Mi reacción completamente legítima Bueno, espero que os haya gustado mi vídeo Que deis like Y nos vemos en el siguiente vídeo Bye 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 Bye